Te ofrecemos Padre Nuestro 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 Y vives en mí Que rombo días por cariño Contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo Mi hijo y corazón Por esas almas que me llené Alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti 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 María María La gracia plena La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días